Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivoca la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Jesús, haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que te viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí, inmundo, con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes del mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. 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 con uno de los filósofos y teólogos más importantes de la Edad Media y en la historia de la filosofía. Acabamos de leer un pequeño poema de Tomás de Aquino, y claro, es justamente Santo Tomás de Aquino quien vamos a ver el día de hoy, su vida y su obra. Pareciera ser que existe un antes y después la época después de este gran pesador. Siendo estudiante del gran San Alberto Magno, que ya lo vimos en su vida y obra, y una obra también que vimos interesante, que es Investigación sobre el alma, Santo Tomás de Aquino se transformaría en doctor de la iglesia y uno de los más influyentes personajes para sus sucesores. El filósofo se ocupó de los más diversos temas en su vida, como por ejemplo, teología, física, metafísica, política, lógica, naturaleza, entre muchas otras. Adentraremos en el gran Tomás de Aquino, quien deja una huella importante en la historia religiosa, tanto como su predecesor, San Agustín, que también hemos visto latamente, latamente hemos visto a Agustín, quien mutatis mutandi, cambiando lo que hay que cambiar, Agustín es Platón. Y se va a dar un fenómeno similar con Tomás de Aquino, pues se va a decir mutatis mutandi, cambiando lo que hay que cambiar, Santo Tomás de Aquino es Aristóteles. Bueno, sin más preámbulo, entonces comencemos a ver la vida de Santo Tomás de Aquino. Bueno, Tomás de Aquino nació en el reino de Sicilia en el año 1225, Italia. Se decía que vivía en el castillo de Rocaseca con su padre Landulf de Aquino, caballero al servicio del rey Roger II de Sicilia, y su madre Teodora, quien pertenecía a la familia Caraciolo en Nápoles. Su tío Sinibald era abad en el monasterio de Nectino en Monte Cassino, mientras la mayor parte de su familia, incluyendo sus hermanos, se dedicaba a la carrera de la guerra. Los padres de Tomás querían hacer de él un abad como su tío. Sus estudios con su tío los comenzó a la edad de cinco años. Sin embargo, un conflicto entre Federico II y el papa Gregorio IX, debido a este conflicto, sus padres lo enviaron a estudios generales, Estudium Generale, establecida por Federico II en Nápoles. Es probable que allí aprendiera sobre Aristóteles, Averroes, Maimonides, que incidieron significativamente en su pensamiento. A la edad de 19 años, Tomás decide unirse a la orden de los dominicos y dejar la de los benedictinos, cosa que a su familia no le gustó, sobre todo a su madre Teodora. Los dominicos aprovecharon de llevarse a Tomás a un viaje a Roma y luego a Francia, pero su madre mandó a los hermanos de Tomás a buscarlo justo cuando viajaba a Roma. Sus órdenes fueron de apresarlo en el castillo del monte San Giovanni Campano. Tomás fue mantenido en el castillo por un año con la intención de que renunciara a sus nuevas aspiraciones. Sin embargo, Tomás siempre se las arregló para comunicarse con sus hermanas y con los miembros de la orden dominica. Su madre estaba desesperada y sus hermanos hicieron un último intento para disuadir a Tomás de que no se uniera a la orden. No querían de ningún modo que se uniera a dicha orden religiosa. Entonces, los hermanos, fíjense esto, es la anécdota que siempre se cuenta de Tomás aquí. Los hermanos contrataron a una prostituta para seducirlo. No obstante, Tomás, al ver a la prostituta, tomó una antorcha y la alejó, amenazándola de que se fuera. En ese momento bajaron dos ángeles y Tomás entendió que debía seguir el camino del celibato. Se dice que en ese mismo momento Tomás había dicho, me enviaste a esa emisaria del mal para ver que ese justamente era el mal. Luego de esto, Teodora, al ver que Tomás estaba determinado a seguir la orden dominica, ésta lo ayuda a escapar del castillo a través de una ventana. Tomás se dirige a Roma a encontrarse con Johannes von Wildershausen, maestro de la orden dominica. En el año 1245, Tomás estudió en la Universidad de París, donde conoció al gran dominico Alberto Magno. Sin embargo, Alberto Magno, de quien ya hemos hablado, de quien ya hemos hecho algunos podcasts, fue enviado a enseñar a Colón en 1248 a Estudium Generale, por lo que Tomás lo siguió y rechazó la oferta del Papa Inocencio IV de hacerlo a Abad de Monte Casino. Alberto Magno nombró Magister Studientum a un desconfiado Tomás de Aquino. Si bien Tomás de Aquino era muy tranquilo y callado, esa era su personalidad, era un hombre, tienen que imaginárselo de ese modo, quizás hasta un poco lacónico. Alberto, sin embargo, tenía mucha fe en él y profetizó su persona con una sentencia, con una sentencia. Y Alberto dice, ustedes lo llaman el buey mudo, así se le decía a Tomás de Aquino, el buey mudo. Pero en su aprendizaje, este buey rugirá de tal manera que todo el mundo lo escuchará. Esas son palabras de Alberto Magno. Y obviamente San Alberto Magno fue uno de los maestros en que más tuvo confianza y fe, y quien no podía ser más que un caballero caballado y taciturno, Tomás de Aquino. Como le había dicho, era muy muy tímido. Bueno, enseñó en la universidad Tomás de Aquino, hasta alcanzar su grado de maestría en teología. Dio clases sobre el Antiguo Testamento, comentó algunos pasajes de la Biblia, y también ponía especial atención a las sentencias de Pedro Lombardo. Esas sentencias conocidísimas, conocidísimas, que ya la hemos hablado en otros podcasts. La lista de comentarios que tenía Tomás era bastante larga y extensa, pues éste ahondaba de manera detallada todos los puntos de sus predecesores. En esta época, Tomás de Aquino escribió sobre profundas reflexiones filosóficas a raíz de las herejías y ataques que se hacían contra el culto religioso. Famosos con sus comentarios a Boesio, quien fue un filósofo romano muy destacado. Recordemos que Boesio fue el último romano y el primer escolástico. Vamos a hacer podcast de Boesio también, nos faltó ahí en el camino. Bueno, esta época dio tal influencia a Tomás que finalmente escribiría el compendio Suma contra Gentiles. Suma contra Gentiles. Uno dice, bueno, lo más conocido es la Suma Teológica, pero antes ya estaba la Suma contra Gentiles. Si bien todos los trabajos de Aquino eran para la iglesia, estos que siguen eran exclusivamente para ella. En el año 1259, el filósofo dejó París para que otros miembros pudieran adquirir experiencia mientras él volvía a Nápoles, donde eventualmente se convirtió en un erudito y teólogo oficial. Produjo muchos trabajos para el Papa Gregorio IX, relacionados con la liturgia y las festividades e incluso compuso himnos como Panguelinga, Tantum Ergu y Panis Angélicum. En el año 1265 fue enviado a enseñar al convento romano de Santa Sabina por la Orden de los Dominicos. En esta época fue donde se dedicó a enseñar filosofía moral y naturaleza. Fue aquí en Santa Sabina donde Tomás comenzó su más excelsa obra, ahora sí, que todos conocemos, la Suma Teológica. La Suma Teológica. Que, por cierto, la vamos a ver en estos podcasts. Más tarde en la Orden, Dominica lo enviaría de nuevo a París para hacerse maestro por segunda vez, la cual fue una posición que tomó hasta 1272. Esto debido al surgimiento de lo que se llamó Averroísmo, es decir, un movimiento que promovía las ideas del filósofo musulmán Averroes y, por otro lado, la radicalización del aristotelismo. Con respuesta a estas dos corrientes, Tomás escribe de Unitate Intellectus Contraverroistas, donde enfáticamente muestra las contradicciones que encierran las ideas del filósofo. Aunque, ojo, cuando nosotros hablamos de Contraverroistas o, de alguna manera, el rechazo que Tomás de Aquino presenta con las ideas de Averroes, no se sabe bien si Tomás de Aquino en realidad está en contra del pensamiento de Averroes, directamente, o, si más bien, está en contra de los Averroistas, es decir, de los seguidores de Averroes. Todo parece indicar que Tomás de Aquino no es que rechace a Averroes, sino que a los Averroistas. Así es el título, en todo caso, de la obra de Tomás de Aquino, Contraverroistas. Entonces, se sugiere que en realidad era contra los Averroistas y no contra Averroes. Otros van a decir lo contrario, que es directamente contra el pensamiento de Averroes. Realmente, Tomás quedó muy impresionado por el surgimiento de estas ideas que, a su juicio, eran un daño para la comunidad cristiana. Sin embargo, aún existía otro enemigo, entre comillas, al cual enfocarse, ya que los franciscanos no estaban de acuerdo con la idea de Tomás de Aquino. Posiblemente, porque existió una especie de pleito entre dominicos y franciscanos. En sus últimos días. En 1273, Tomás fue llamado a ser maestro regente en Nápoles, en los recientes estudios generales de teología. Se dice que en estos años el filósofo ya estaba muy débil de salud hasta diciembre del mismo año, de 1273. En un determinado momento, Tomás salió de la clase que estaba dictando, diciendo lo siguiente. Mucho de leyenda se oculta en esa declaración de Tomás, pues se dice que tuvo una visión donde recibió una orden de Dios para parar de escribir la Suma, la cual aún no estaba terminada. Reginaldo d'Apiperno, teólogo y compañero de Tomás, le insistió en que siguiera escribiendo la Suma, pero Tomás le dijo, me parecen necedades en relación con lo que vi y me fue revelado. La Suma teológica de Santo Tomás de Aquino jamás fue terminada. Claro, Tomás de Aquino pensaba que ya no había más que escribir, no había más que escribir, por eso todo lo que escribía además le parecía paja. En esta misma época, sucesos extraños fueron evidenciados por algunos de sus colegas. Uno de los sacristanes, Dominicos, lo vio levitando en frente de una imagen de Cristo crucificado. Tomás nunca escribió o habló algo de aquello, esto siempre se habla de él, se habla de que sucedieron algunos fenómenos extraños. Tomás de Aquino muere a los 53 años de edad el 7 de marzo de 1274 en el monasterio cisterciense de Fosanova. Esto fue después de que el Papa Gregorio Noé lo llamara para asistir al concilio de Lyon en Francia. 53 años de edad, chicos, en 1274. Uno de repente dice, bueno, 53 años de edad y su obra es enorme. Su obra es enorme, es enorme, 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 enorme. Ya la suma contra gentiles, ya sea la suma teológica, que ya son tremendas, tremendas. Y a eso súmele todos los comentarios, súmele las obras filosóficas, súmele los signos, etc. Es realmente increíble que un hombre a los 53 años de edad haya escrito tanto, haya tenido tanta obra. Es casi milagroso que un hombre haya podido hacer esto. Seguramente es un hombre que dedicó su vida absoluta a la religión, a la filosofía, a la costumbre. Realmente impresionante. Estos datos biográficos de Aquino son impresionantes. Lo de Agustín también. Agustín también escribió obras enormes también. O sea, piensen ustedes sobre la Trinidad, la Ciudad de Dios. Son obras grandes. La acta de debate, por ejemplo, también piensenla usted en Agustín contra los maniqueos, etc. Son obras gigantes. Tanto de Agustín como Tomás de Aquino son obras gigantes. Pero yo diría que la de Tomás de Aquino es mucho, mucho, mucho más grande que la de Agustín y que la de muchos otros filósofos. Eso sí que me lo parece. Veamos el pensamiento de Tomás de Aquino. Debemos pensar que mucho antes de las ideas de Santo Tomás de Aquino, la iglesia estaba separada del pensamiento filosófico griego. Sin embargo, con el tiempo, poco a poco comenzó a ceder hasta considerarlo completamente. No obstante, la diferencia con Tomás se centra en que el filósofo propone un aristotelismo cristianizado. Recordemos que Santo Tomás fue alumno de Alberto Magno, quien, como ya habíamos visto, era un fascinante comentador y estudioso de las obras de Aristóteles. Santo Tomás rescataría las ideas de Aristóteles para encauzarlas en el cristianismo, mucho más que explicarlas como haría su maestro. ¿Qué eso hizo Alberto Magno de algún modo? Podríamos decir que Agustín de Hipona se corresponde, como habíamos dicho al comienzo, se corresponde con la idea del platonismo. Es decir, Agustín de Hipona, mutatis mutandi, es Platón. Mientras que Santo Tomás de Aquino, mutatis mutandi, cambiando lo que hay que cambiar, es Aristóteles. Se corresponde con las ideas de Aristóteles. Es increíble cómo Aristóteles había influenciado a tantos filósofos. Sin embargo, en el siglo XIII existía aún mucha reticencia con el pensamiento de la estagirita con respecto a Aristóteles. En efecto, los de la patrística, la escuela de los padres que nosotros ya vimos, exaltaban a Platón ya que las ideas de Aristóteles estaban más a favor de las criaturas que de la divinidad. Claro, Aristóteles, piensen ustedes, el alma y el cuerpo perecen los dos. Aristóteles tenía una mirada muy biologista, muy de la tierra, más que de las cosas divinas. Y no sería hasta Alberto Magno que eso cambiaría. No sería hasta él que eso cambiaría. Santo Tomás de Aquino estuvo de acuerdo con muchas ideas del aristotelismo. De hecho, consideró toda la obra del órgano de Aristóteles, que no es de extrañar, porque en esos tiempos estaba la vieja sentencia de que pensar bien es pensar como Aristóteles. Pensar bien es pensar como Aristóteles. El filósofo cristiano aceptó incluso hasta el ilemorfismo, la sustancia, el accidente, y combatió el atomismo, que aún daba de qué hablar en esos tiempos. Aunque nosotros ya hemos visto que el atomismo ya estaba casi prácticamente sepultado en esos años, porque no solamente era un pensamiento aristotélico, ustedes saben que Aristóteles era la gran autoridad, sino que además fue apoyado por esto del irse en contra del atomismo, fue apoyado por Avicena, por Averroes, así que todos adherían a ir en contra del atomismo. Ahora, claro, Santo Tomás acepta muchas ideas de Aristóteles, acepta muchas ideas, converge con Aristóteles, pero hay algunas con las que Tomás no coincidía, y que no transaba, y en las que no las consideró para nada. Una es la eternidad del mundo. Segunda es la muerte del alma con el cuerpo. Y tercero, que la felicidad del hombre se la procura él mismo. Entre muchas otras, no es difícil ver por qué Santo Tomás de Aquino no estaba a favor de estas ideas. Las ideas aristotélicas no coincidían, al menos estas que acabamos de presentar, con las Sagradas Escrituras, y eso era un problema que Tomás de Aquino debía solucionar si quería poner el pensamiento aristotélico en la doctrina cristiana. Para Tomás de Aquino, Aristóteles era inevitable. Era inevitable. O sea, como habíamos dicho anteriormente, pensar bien es pensar como Aristóteles. Entonces, para él esto era muy importante y no podía dejarlo pasar. Generalmente, bueno, Tomás nunca nos habló exactamente de los estoicos, sino que siempre consideró, de los estoicos, digamos, griegos, sino que siempre mejor consideró a los filósofos romanos que tienen algo de estoicismo, como Lucio Aneos Zéneca y Marco Tulio Cicerón. Y hay cosas en las que coincidían, sobre todo con Marco Tulio. Por ejemplo, la descripción de las virtudes cardinales. Con eso coincidían Santo Tomás y Marco Tulio. La descripción de una vida contemplativa también. Ahora, ¿qué rechazaba de Cicerón Santo Tomás de Aquino? Bueno, la responsabilidad de Dios en las acciones del hombre. En el de Natura de Orum vemos algo parecido en Cicerón. Eso lo rechaza Santo Tomás de Aquino. Cicerón dice que no hay libre albedrío en el hombre. Obviamente Tomás de Aquino no va a estar de acuerdo con eso. Pero de lo demás, Santo Tomás lo acepta de buena gana. ¿Qué pasa con Zéneca? ¿Hay coincidencias? Por cierto que hay coincidencias. La descripción de las virtudes cardinales y la descripción sobre el buen vivir. El rechazo, la razón, es lo único que nos da fortaleza. Eso es, se rechaza, se rechaza, lo rechaza Santo Tomás de Aquino. Y hasta aquí podemos ver las coincidencias y rechazos con los filósofos romanos estoicos. Veamos qué pasa con Agustín. Hay coincidencias, hay rechazos. Fíjense que el santo de Hipona, San Agustín, fue citado más de 3.500 veces en muchos textos del Aquinate. El Aquinate también era otro nombre que le daban a Santo Tomás de Aquino. O sea, si a Aristóteles le decían el estagirita, el comentador, el filósofo, el maestro, a Tomás de Aquino le decían el Aquinate. ¿En qué coincidían Agustín y santo Tomás de Aquino? Dios es simple mientras que los ángeles y otros seres celestiales son compuestos. Dios es la verdad y el hombre busca la felicidad en Dios. ¿Qué rechazaba? Dios es la causa de su propia sabiduría. Eso lo rechazaba. El alma tiene un conocimiento natural de lo que ocurre en la Tierra. Rechazado. ¿Deducir la existencia de Dios por medio del orden observable del mundo? Rechazado. Podemos ver claramente que las oposiciones de Santo Tomás proceden de su referencia un poco al campo aristotélico. Vamos a ver estas cosas en detalles, chicos. Yo solamente las estoy mencionando como puntos, pero esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Así que no se extrañen en que hoy no estamos viendo esto en detalle. No, lo vamos a ver más adelante. Vamos ya con la Edad Media. Vamos con San Anselmo de Canterbury. Conocemos claramente los conceptos de Anselmo, sobre el argumento ontológico que fue ampliamente debatido, la existencia de Dios, etc. Vamos a ver las coincidencias. Dios es la verdad. Esa es una coincidencia que tienen con San Anselmo. Dios es el ser más grande que existe, también de acuerdo a Tomás de Aquino, y también está de acuerdo con que en la prudencia está la voluntad. ¿Qué rechazamos de San Anselmo? Que Dios es aquello tan grande que nada más puede ser pensado. Para eso, el argumento ontológico por Tomás de Aquino sería inviable para demostrar la existencia de Dios. De hecho, esto lo pueden ver en los podcasts, lo tenemos ahí en el contenido, así que sería súper bueno que lo vieran. El pecado es necesario en el hombre. Se rechaza. La justicia yace solamente en la voluntad. También se rechaza. Bueno, obviamente, el rechazo más sólido es el del argumento ontológico. Y este es reemplazado por uno más fuerte, que se llama las cinco vías tomistas, que también vamos a ver en detalle. Averroes. Nosotros ya hablamos un poco, ya podemos ver que hay ya una, no una molestia, pero sí hay una disensión en este sentido. Coincidencia. Dios es eterno. Dios es inmutable. Y tanto la religión como la filosofía son medios para alcanzar la verdad. Con eso coinciden Tomás de Aquino y Averroes. ¿En qué no coinciden? En que el mundo es eterno. Ahí sí que no coinciden los dos. Todos comparten una misma alma. El monosiquismo de Averroes tampoco lo comparte Santo Tomás. Y el alma no es eterna. También lo rechaza eso Santo Tomás. Bueno, a pesar de que Santo Tomás respaldaba el aristotelismo, las ideas de Averroes, que en realidad eran bastante aristotélicas, fueron rechazadas por Santo Tomás. Fueron rechazadas por Santo Tomás. Bueno, la obra de Tomás de Aquino, como yo les había dicho, es inmensa. Es inmensa. Vamos a ir desde lo más principal de las primeras obras, que es un... De hecho, vamos a comenzar con De Ente Erescentia, que es un trabajo hecho como opúsculo, donde aborda los conceptos de ser y esencia. Luego, De Principis Naturae, las cuestiones disputatadas de veritas, de hueritas, perdón, conocimiento de Dios, la predestinación, la mente, la conciencia, el bien, el libre albedrío, la razón superior, razón inferior, de articulus fidei, la suma contra gentiles, sobre la razón de la fe contra los sarracenos, la monarquía, un famoso texto de Potentia Dei, el poder de Dios, sustancias separadas, suma teológica, por cierto, la perfección de la vida espiritual, la eternidad del mundo, contraverroístas, sobre el movimiento del corazón, sobre las operaciones ocultas de la naturaleza, sobre la suerte, sobre Bernardo, de Claraval, sobre lo malo, texto muy, muy, muy importante, y también vamos a ver los comentarios Aristóteles, Agustín de Ipona, San Anselmo, Avicena, Averroes, ¿ya? Bueno, ¿qué podemos sacar como conclusión? Santo Tomás de Aquino está en numerosas obras y en numerosas disciplinas, en numerosas disciplinas, está en la educación, está sobre todo en el derecho, está sobre todo en el derecho. Fíjense lo siguiente, Tomás de Aquino tiene un famoso concepto de ley, de ley, porque ya habíamos dicho que Tomás de Aquino se dedicó a muchas cosas, entre esas, también se dedicó a analizar las leyes. y fíjense que cuando uno estudia derecho, sobre todo derecho civil, en sus primeros años, y uno ve introducción al derecho civil y le comentan que, bueno, el artículo primero del código civil no está en una definición de la ley. Y fíjense lo que dice el código civil, dice la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la constitución, manda, prohíbe o permite. Esta definición de la ley que hace el código civil en su artículo primero es tremendamente cuestionada. Es tremendamente cuestionada. Esta definición. E incluso los profesores de derecho civil cuando ven esta materia dicen que es mucho mejor, mucho mejor la definición de Santo Tomás de Aquino siglo XIII, chiquillo. ¿Y cómo la define Tomás de Aquino? Bueno, es una ordenación de la razón para el bien común promulgada por quien tiene cuidado de la comunidad. Esa es la definición más correcta, más coincidente con el concepto de ley a través de la historia. Vea su código civil del país que usted sea y vea cuánto coincide el concepto de ley que aparece en su código civil con el de Tomás de Aquino. A ver cuánta influencia hay, a ver si seguía los mismos parámetros. Parece que por lo menos en el código civil nuestro no es así. No es así. Es más una declaración de la voluntad soberana más que una ordenación de la razón. ¿Ok? Por lo tanto a investigar eso, ¿no? A investigar este concepto. De todas maneras, chicos, Santo Tomás de Aquino es un filósofo que usted puede decir bueno, es tremendamente religioso, no vamos a ver aquí más de religión que cualquier otra cosa, vamos a repetir a Agustín de alguna manera. No, chicos, o sea, tremendamente equivocada esa mirada. Tomás de Aquino habla, incluso yo le puedo decir que habla hasta de la compraventa. Imagínense, de la compraventa habla Tomás de Aquino. Habla de la usura. Habla incluso hasta de la economía. Cuando veamos el segundo escolasticismo que es la escuela de Salamanca, Santo Tomás de Aquino es citado por todos los filósofos economistas. Imagínense. Así que alcanza también esto del derecho. Imagínense, también lo vemos en el derecho. Obviamente lo vemos en la religión. Si es un hombre que dedicó su vida a la religión. Pero también vamos a ver cosas de la filosofía. Vamos a ver la virtud, el lugar del hombre, qué es el hombre. Vamos a ver cosas como la sustancia, el accidente. Nuevamente, o sea, nuevamente nos van a rememorar cosas que son estrictamente filosóficas y no tanto religiosas. Vamos a ver de todo acá. Santo Tomás de Aquino es un filósofo realmente versátil que habla de todo tema. Así que realmente los recomiendo vamos a irlo viendo de a poco, muy de a poco y vamos a ir comentando todas sus todas sus características. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en Paypal, haga soporte en Patreon, que esté muy bien. Chau.